La Jota 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 ¿Qué? La Jota Si la Jota soy yo La camisa de la camisa La camisa de la camisa La camisa de la camisa El alba Bienvenidos a la camisa Por favor, atención a las instrucciones de seguridad con el aeronífero La camisa de la camisa La camisa de la camisa Abre continuidad de los compartimientos, ya que el mundo pesado puede caer presionando a otros pasajeros. Pasillos, salidas de emergencia. 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 Gracias por ver el video. D1. 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 D2. D1. 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 1,000 1,000 500 Approaching Minimums 100 50 40 30 30 10 30 30 30 30 30 31 32 33 33 34 35 35 35 35 35 36 36 37 38 39 39 40 40 41 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.